¿No saben por qué vamos a ganar? Vamos a ganar porque tenemos las mejores propuestas. Porque estamos haciendo propuestas que responden a las necesidades de la gente. Porque hemos sabido escuchar, escuchar qué les preocupa a ustedes, a sus familias. Porque hemos sabido poner atención con mucho cuidado, qué es lo que ustedes necesitan para que sus niños, estos chiquitos que están aquí, que el día de mañana tengan un mejor promenio. Porque hemos sabido escuchar que necesita una chica y todos los muchachos como Graciela, que le ponen mucho, pero mucho empeño a la escuela. Que seguramente tiene una mamá, un papá, que trabaja intensamente, muchas horas, para que ella pueda ir a la universidad. Y estoy segura que aquí hay muchos padres, muchas mamás, que hacen un gran esfuerzo para eso. Para que sus hijos puedan tener una vida mejor. Y eso es justamente lo que vamos a hacer estos próximos seis años. Miren, hoy, hoy ya hemos generado mucho empleo. Mucho empleo para los obreros. De hecho, hoy, tenemos que traer manos de obra de los municipios de Zacatecas y de Jalisco. Pero no tenemos empleo para nuestros jóvenes profesionistas. Y mi propósito es precisamente eso. Que los próximos seis años, consolidemos un Estado que genere oportunidades para los jóvenes. Con empleos bien pagados. Tres veces mejor pagados que los actuales. Y para eso vamos a hacer exactamente lo que Graciela está haciendo. Todos nuestros jóvenes. Que aprendan inglés como Graciela lo está haciendo. Porque, ¿saben una cosa? Hoy, las mejores oportunidades para nuestros jóvenes son para jóvenes como ellos. Que deciden efectivamente ponerse a estudiar, aprender un segundo idioma y finalmente obtener las mejores oportunidades. No quiero una. Ni quiero diez. Quiero miles y miles de jóvenes como Graciela. Que están dispuestos a conquistar el futuro. Y yo, yo, Lorena, el doctor Ríos, Estela, vamos a poner nuestra parte. La tarea que nos toca para que ellos tengan las mejores oportunidades. Mejores empleos para nuestros jóvenes universitarios. Nos hemos preocupado. Cada vez que ustedes nos dicen que van a los centros de salud y salen con las manos vacías. Porque no hay medicamentos. Porque no hay medicamentos. Porque se tardan tres meses para poderles dar una cita de un especialista. Porque cuando tienen que operar a un niño de emergencia, les dicen que las camas están llenas. Por eso vamos a construir tres nuevos hospitales. Tres nuevos hospitales. Y uno de ellos, por cierto, uno de ellos, que estará acá, acá arriba, en el oriente, en el oriente de Aguascalientes, es el lugar favorito de Lorena Martínez. Las colonias favoritas de Lorena Martínez. Las que han inspirado mi trabajo. Y las que hicieron posible generar un proyecto como la Línea Verde, hoy es ejemplo internacional. Aquí está mi corazón en estas colonias. Y aquí voy a seguir dejando lo mejor que soy. regalárselo a ustedes, a las familias de aquí del oriente. Vamos a poner un programa que se llama Dosis Exacto. Sí voy a ganar, corazón. Sí voy a ganar con su ayuda. Con la ayuda de... Con tu ayuda tuya, con la ayuda de todos ustedes, vamos a ganar. Y vamos a ganar. Porque vamos a ir a votar todos el día 5 de junio. Mi amor, espérame. Mi amor, los arroyos no se tapan. Los arroyos se conservan. Los arroyos se cuidan. Se limpian. Se les pone una planta tratadora para que no huelan en mal. Pero los arroyos no se tapan. Eso de tapar los arroyos fue la política de hace 30 años. Cuando teníamos agua, mi amor. Pero ahora esta ciudad no tiene agua. Tenemos que dejar correr los causos naturales de los ríos y los arroyos. Y lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Y ahí sí, hay que poner una planta tratadora. Hay que tener permanentemente mantenimiento. Hay que recoger la basura. Hay que cortar las hierbas. Hay que fumigar todo lo que sea necesario. Pero hay que preservar los causos de los arroyos. Porque es lo único que nos permite recargar los marcos aquí y aquí. Por eso es importante conservarlo también. Pero lo vamos a cuidar claro que sí. Vamos a implementar tres medidas muy importantes en materia de salud. Porque quiero que saliendo de aquí se las repitan a los vecinos. Primero, muy importante, un programa que se llama Médico en tu Casa. ¿Qué es Médico en tu Casa? ¿Qué es Médico en tu Casa? Es un programa para que los médicos vayan a visitar a nuestros adultos mayores. A nuestras personitas con discapacidad, como la señora que está aquí, como Juanito que está acá. Que en lugar de que su familia batalle para llevarnos al hospital, los médicos vayan a su casa. Los médicos la recetan. Los médicos la den su medicina y la atiendan en su casa. Para que no tengan que hacer bolas en los centros de salud. Eso es Médico en tu Casa. Y vamos por Médico en tu Casa para todas nuestras viejitas, para todos nuestros ancianos.